Hola, soy Lorena Verdun y para mí la música es... Puntos suspensivos, eso es lo que es la música, porque creo que es una de las cosas que menos sabría definir. Es algo que se siente. No sé... Una de las cosas que más increíble me parece es que una persona con una partitura, lo he dicho muchas veces, cree algo, una nota que suene, que pase algo, que te haga sentir algo, que es muy difícil, muy difícil definir para mí lo que es la música. Es un sentimiento, es una emoción. Pocas cosas, excepto los olores, te llevan, te transportan a un momento determinado cuando escuchas en este caso una canción. Sí, una máquina de tiempo. Increíble, de repente, y tan sanador, y tan especial, que de repente en un momento de tu vida una canción determinada que te lleva a tomar una decisión, a sentir algo muy especial, a dar un paso, y luego pasan los años y escuchas esa canción y te acuerdas perfectamente del lugar en el que estabas, con quién estabas, qué te hizo sentir. Tiene un poder evocador brutal, pero no sabría definir que es para mí la música. Creo que es una emoción, un sentimiento, un dejarse llevar y algo intangible. Intangible. Nos quedamos con esa palabra, intangible. ¿Podrías decirme qué música es la que simbolizaría tu definición? Yo soy muy poco, no es que sea poco musical, no sé muy bien cómo expresarlo. A mí me gusta mucho escuchar música, pero soy mucho de canciones, más que de grandes corrientes. Por ejemplo, las músicas populares, arraigadas, me caen mal, me sacan rabia, me ponen... ¿La música popular? No, la música popular puede ser pues el flamenco más arraigado, o las cosas que son muy de lugares, no, las músicas árabes, de repente los zíngaros, todo lo que es muy popular, de repente me saca esa cosa más animal, pero en general yo soy muy de pop. Lo que más me inspira y me gusta y me lleva a lugares es la música. En los años 80 escuchábamos mucha música, muy variada, y yo aprendí mucho de música con una hermana mía que es muy musical, me encanta, y en aquellos tiempos estaba Music Box, que fue en la parabólica un buen canal de vídeos, de vídeos que hoy sería la MTV, ¿no? Pero en ese momento se llamaba Music Box, y ahí veíamos vídeos a lo bestia, porque antes se veía muchos vídeos. Claro, claro, se veían enteras las músicas. Enteras, enteras, y luego en la radio se grababan las canciones. Casete, con el boli, ¿eh? Se las escuchabas, entonces, bueno, pues yo tengo un poco ese recuerdo de la música, y a mí la música también creo que es lo que más me ha inspirado y me ha gustado. Oye, pues muchas gracias, tía, por definición. Bueno, pues un placer. Gracias, salón de coche.